Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMPTV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país, ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV, en la región y el país, te contamos lo que sucede. Tranqueras adentro. Nosotros conocemos más desde nuestro trabajo institucional como INTA, como Chacra. Hoy estamos viendo que los sistemas productivos como hoy tenemos, siembra directa, con uso de agroquímicos, está teniendo sus problemas. Problemas asociados a la problemática de las malezas resistentes que cada vez se necesitan. La mirada de la agroecología es muy distinta. Acá se plantea una rotación, un cultivo, se siembra el cultivo porque sabemos cuál es la fecha óptima. Sabemos que va a necesitar un fertilizante, entonces hago un análisis de suelo y veo qué fertilizante necesita. Cuando aparece una maleza voy a ver una recomendación y tengo que aplicar tantos... Tenemos el feedlock que existe, que va a seguir existiendo. Y desde ese lugar, ¿cómo podemos distribuir eso a la tierra? Nosotros proponemos no hacer más feedlock. Que el feedlock se haga en la parcela en el campo. ¿Y si somos más reales? Eso es real. Es real porque en vez de tener un corral que te genera un montón de impacto negativo en el ambiente... Para por ahí ubicarnos un poquito, estamos en una zona de suelos someros donde tenemos profundidades en la cual aparece el planchón de Tosca alrededor de los 60 centímetros, en los mejores de los casos. Entonces, ante esta situación, obviamente que tenemos que tratar de realizarlo. Sobre todo en este tipo de lotes, por ahí la zona costera es otra cosa. Si bien el sorgo es histórico, últimamente se conocía poco del cultivo, entonces empezamos a trabajar el ensayo de manejo, pero también la prueba de cultivares. Las pruebas de cultivares, las evaluaciones de cultivares, se hacen en tres tipos de ensayos. Los ensayos que son para rendimiento, o sea grano, los orgos más claritos son los que menos taninos tienen, los orgos más oscuros son los que más taninos. Y eso tiene algunas consecuencias que tenga taninos. Las consecuencias es que los que no tienen taninos son buscados por los pájaros. Entonces tienen unos problemas de que los pájaros lo prefieren y se los comen. 7474, 7476, 777, 787, 787, 787. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 78, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, con 70. Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMPTV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país, ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV, en la región y el país, te contamos lo que sucede, tranqueras adentro.